Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer la tabla de multiplicar con la micro B, pero anterar eso de una manera y ahora la voy a hacer de otra. No os preocupéis, yo lo primero que hago no hay que grabarme. Vamos a ver si me explico lo que voy a hacer. ¿De qué tabla queréis el número? Da igual, la tabla que tú quieras. La tienes que meter. ¿Cómo? Dándole al botón A, tú le vas dando y vas sumando 1, ¿vale? Y cuando quieras la tabla de ese número, ¿qué va a hacer cuando pulse la tecla B? Atención a lo que va a hacer, ¿eh? Lo voy a flipar. Miradme un momento, no copias. Lo voy a flipar. Voy a poner un bucle, un for. Fijaros que aquí pone for. Dentro de un rango desde, en pasos. Voy a poner en pasos, ¿vale? Mira, aquí pone for in range 0, 10, 3. 0 es el número del que empieza. 10 es el número del que termina y 3 es como va saltando. Esto sería 0, 3, 6, 9. Si yo quiero que haga la tabla del número N, le voy a decir que empiece en el 1. Que llegue hasta, a ver si alguien lo ve. N por 10, y que vaya de N en N. Y ya está. Eso lo hace. Primer número. Último número. Tienen que empezar en el 0, ¿no? No, tienen que empezar en N. Ya está. Mirad. La tabla de qué número queréis. Venga, una que no sepáis. El 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 16. 24. Si no lo entendéis, lo siento mucho. Os voy a dar las placas. Poner un ratito y pensarlo. ¿Vale? ¿Vale? Por un momento, por una libreta. Que tengo saben de inglés y me voy a mirar la libreta con la punta. Si ya no hay más clases hoy. Es el lunes. El lunes. ¿Y dónde te has dejado la libreta? La clase. La clase.